Hola, soy Pelle Santa Cruz. A continuación les presentaremos nuestra nueva sección de tips con los mejores aficionados, los cuales nos enseñarán cómo resuelven una situación. Hoy día nos encontramos con Matías. Hola Matías, cuéntanos qué situación y cómo la vamos a resolver hoy día. Hola Pelle, ¿cómo estamos? Bueno, hoy día tenemos una situación de bánker que muchas veces cuando quedamos muy cerca del borde del bánker y necesitamos un mayor ángulo para sacarla por arriba y especialmente cuando la bandera está corta y tenemos que buscar la máxima altura para poder parar la pelota, sino lo normal es que la pelota siga corriendo y salga del green o quede muy lejos de la bandera si es que no alcanza una buena altura. En este momento ya que tenemos poca arena vamos a aflojar las manos para poder conseguir la mayor facilidad de muñeca, tratar de que las muñecas trabajen así se pueden meter debajo de la pelota para buscar mayor altura. Entonces aquí voy a tratar de ponerme, la pelota va a estar aquí al medio del stance, un poquito echada más para el pie izquierdo, así yo puedo entrar de más abajo. Va a estar aquí. Yo voy a ponerme un poquito atrás de la pelota, para entrar con ángulos desde abajo. Las muñecas sueltas. Bueno, por algo Matías hoy día es el mejor aficionado que tenemos en Chile. Practiquen, siguen el consejo Matías y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias Matías. Gracias. 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 Gracias.